La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias! Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mis manos pondré las suyas e iré con él. Tomados de la mano con Jesús yo voy, te tengo como oveja que encuentro al pastor. Tomados de la mano con Jesús yo voy a donde él va. Tomados de la mano con Jesús yo voy, te sigo como oveja que encuentro al pastor. Tomados de la mano con Jesús yo voy a donde él va. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama la conversión, esté con todos ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la Paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo, y por el eterno descanso del Padre Stephen Hart. Al comenzar esta celebración Eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y admisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María la siempre viste, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Mira, Señor, con misericordia a tu pueblo, que en estos días de cuaresma usa con moderación de los bienes del cuerpo, y aviva en su espíritu el deseo de poseerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor libra al gusto de todas sus angustias. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor libra al gusto de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra todos sus recuerdos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes, evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Seguimos en este caminar hacia vivir el misterio pascual, ya en este tiempo de la cuaresma. Ya el día de mañana cumplimos una semana de haber comenzado este tiempo de la cuaresma. Y hoy las lecturas de la liturgia de la palabra nos llevan, nos siguen introduciendo para vivir de manera dinámica, de podernos ejercitar, de podernos también poner en práctica las diferentes formas que la iglesia, a través de la liturgia de la palabra, pues nos presenta. Quiero compartir en este día una reflexión tomada de la lectura de la profecía de Isaías después de escuchar los oráculos del capítulo 50. En este capítulo 55 de la profecía de Isaías es una dinámica que el autor sagrado toma de la vida natural, de la vida normal, para aplicarla a la vivencia de la fe. Dice, como baja del cielo la lluvia, cuando cada vez que leo este trozo de la profecía de Isaías me pongo a imaginar cómo baja la lluvia y empapa, dice, y empapa la tierra y no vuelve allá al cielo, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Cuando vemos que cae un aluvión, que lo necesitamos porque estamos secos, estamos secos, la tierra está muy seca, no tenemos agua, cada rato nos están quitando el agua, pero cuando cae un aluvión, un chaparrón de agua, ¿qué hace el agua? Lavar la tierra, no penetra, no empapa, no fecunda la tierra, ¿qué es lo que hace? Pues destrozar. Muchas veces así ocurre en nuestra vida. Hay chaparrones que nos vienen, hay aluviones que nos vienen, y en vez de impregnarnos en nuestra vida, en vez de dejar que nuestra vida se impregne, pues no, lo que hace es lavar aún más los problemas, las dificultades, las diversas situaciones, pero cuando somos capaces de abrirnos a esa experiencia de Dios y dejar que esa palabra de Dios penetre, empape, invada a nuestra vida poco a poco, y por eso ese chispeo del agua cuando empieza a brisar, que a veces uno dice, uy, es mejor que caiga un chaparrón de agua y que pase, no ese chispeo y esa brisita que moja, moja un montón, pues en eso es también el mismo recurso literario que el autor sagrado utiliza para adaptarlo a nuestra vida. Dejar que esa palabra de Dios penetre en nuestra vida, dejar que esa palabra de Dios empape en nuestra vida poco a poco, pero darle ese espacio para que también nuestra tierra, que muchas veces está árida, que es nuestra vida árida, que a veces está infecunda, pueda fecundar. Porque no solamente es que empape, no solamente es que fecunde, no solamente es que penetre en nuestra vida, sino lo dice el autor sagrado, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, que cumpla la finalidad, que cumpla su finalidad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida, y la iglesia por eso nos propone estos tiempos fuertes como es el adviento y ahora la cuaresma que estamos viviendo. Un tiempo fuerte que debemos dejar que esa palabra de Dios penetre, empape nuestra vida. ¿Para qué? Para que sea fecunda, para poder sembrar y para que la podamos comer. Y sigue esa comparación. Así será la palabra que sale de mi boca, que sale de la boca del Señor. Esa palabra no retornará allí infecunda, no, no retornará, que es la misma dinámica que tenemos nosotros en la liturgia. Todo nos viene de Dios Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, en su Hijo Jesucristo, por medio con el Espíritu Santo y retorna otra vez al Padre. Todo lo que viene del Padre retorna a Él, por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin resultado. Y no puede volver, no puede volver. El que conoce a Jesús, el que conoce a Dios, no puede quedar indiferente. No puede quedar indiferente. Es decir, no es indiferente. Que a veces la gente se aleja y dice, no, que no sé cuánto, que esa iglesia, que los católicos, que no sé cómo, que yo me aburro. Pues, es decir, usted no ha hecho experiencia de Dios. Usted no ha dejado que esa palabra de Dios se empape, penetre, invada su vida, que pueda dar fruto, que se pueda dar una semilla, que se pueda sembrar. Usted no ha hecho ese proceso. Ha sido como ese, lo que ha hecho es un aguvión plún, que es lo que a veces yo le tengo miedo a los retiros y fusiones así fuertes. La gente, eso es como una llamada de tuya, se enciende. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Muchas veces así pasa, ese aluvión que nos viene encima y lo que hace, en vez de penetrar, nos barre, nos barre. Y a veces el golpe viene peor. Hay que ir poco a poco, ir sopesando, ir también buscando el equilibrio de nuestra vida. Sino que hará mi voluntad, continúa diciendo la profecía de Isaías. Sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. En definitiva, la palabra que ha fecundado esta tierra es Jesucristo. La palabra que ha retornado nuevamente al Padre es Jesucristo. Y en él vemos y se ha cumplido la voluntad de Dios. Se ha cumplido la voluntad del Padre. Y eso lo hemos escuchado hoy en el relato evangélico. Jesús nos propone una manera sencilla de orar. De hacer la voluntad del Padre. Y es así como comienza la oración. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Eso es lo primero que le pedimos en la oración del Padre nuestro. Una oración sencilla. Una oración que nos une. Una oración que nos hermana a todos los cristianos. Y es las primeras indicaciones que nos dice esta oración. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y después si vienen las peticiones. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación. Y para terminar. Líbranos del mal. Unas peticiones que están allí. Que nosotros desde esa santificación de nuestra vida. También de dejarnos empapar por la gracia de Dios. Por la presencia de Dios. También las tenemos que dinamizar. No solamente nos tenemos que quedar así. En repetir. En repetir la oración. Y a veces pues decimos. No es que es la oración no me llena. Es porque usted. O porque yo. Porque nosotros. No hemos dejado que esa presencia de Dios. Pues empape. Empape nuestra vida que a veces está arida. Y termina el relato evangélico diciendo. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres. También ustedes los perdonará el Padre Celestial. Lo decía el miércoles de ceniza. Buscamos la reconciliación con Dios. El tiempo de la cuaresma es. Un tiempo de reconciliación con Dios. Y hoy nos vuelve a decir las lecturas. Perdonen a los hombres. Para que ustedes también sientan el perdón de Dios. Si nosotros no perdonamos. Dios no nos va a perdonar. Pero eso es de cajón. De cajón. Usted no puede dar de lo que no tiene. Y no puede exigir lo que usted no da. Porque es muy fácil. Qué bonito es. ¿Verdad? Y qué fácil es exigir. Exigir y exigir. Pero qué difícil es dar. Es dar. Es un tiempo propicio. El tiempo de la cuaresma. Y ahora que apenas estamos comenzando. Este tiempo de la cuaresma. Para ponernos en esa presencia de Dios. Y dejar que Dios pues invada nuestra vida. Dejarle. Entregarle al Señor también. Nuestras preocupaciones. Nuestros problemas. Nuestros rollos. Nuestros líos. Y dejar. Y si tenemos a alguien que perdonar. Hoy pídale perdón. No lo deje para mañana. Pídale hoy perdón. Pídale perdón. Y va a sentir en su vida esa paz. Y esa tranquilidad. Que viene de Dios. Que viene de Dios. Y que en él. Así como todo arranca. Se los decía hace un momento. Como tenemos en toda la liturgia. De la celebración eucarística. O cualquier sacramento. Que todo nos viene de Dios. Y hacia Dios va. Todo nos viene de Dios. Y hacia Dios va. Y quien cumple esa voluntad del Padre. Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo. Que vuelve esa plegaria. Que vuelve esa oración. Al Padre Creador. Pues que esta palabra de Dios. Hermanos y hermanas. Nos ayude. Que esta palabra de Dios. A nosotros nos motive. Y esta palabra de Dios. Que hoy hemos escuchado. Sea esperanza para nosotros. Para poder vivir este tiempo. De la cuaresma. Con tranquilidad. Con gracia de Dios. Escuchando su palabra. Para que sea fecunda. Para que pueda germinar. Para que esa palabra pueda sembrar. Y de su fruto. Y también podamos comer. Y así. Que la oración sea una constante. En nuestra vida. Una oración sencilla. Como la oración del Padre nuestro. No necesitamos muchas veces. Palabrerías. Que es lo que critica Jesús. Que a veces. Porque si no nos escuchan. No nos oyen. No nos pegamos gritos. La oración como que no vale. No. Esa oración de intimidad. De estar. A solas con el Señor. Pues el Señor es el que penetra. En nuestro corazón. Ojalá y dejemos que. Nuestra vida. El Señor penetre. Para que podamos salir. Transformados por su gracia. Que así sea. Amén. Amén. Presentamos al Señor las peticiones. En este día que oramos. También por las intenciones de Monseñor Mario Moronta. Por las intenciones de esta iglesia de San Cristóbal. Roguemos al Señor. Se lo pedimos Señor. Pedimos al Señor también. Por todas las intenciones de Radio Natividad. Y de quienes nos escuchan. De todos los radioescuchas. Para que el Señor pues atienda su oración. Roguemos al Señor. Se lo pedimos Señor. Pedimos al Señor también. Por todos los que vienen a orar aquí. En esta casa de oración. Virgen María de Jerusalén. Para que el Señor escuche sus plegarias. Atienda. Aquella petición. Aquella oración que está en lo más profundo de su corazón. Roguemos al Señor. Se lo pedimos Señor. Pedimos al Señor también. Por la paz. El bienestar. Del mundo entero. Para que cese la guerra. La discordia. Y reine. El amor y la justicia. Roguemos al Señor. Se lo pedimos Señor. Para que socorra a cuantos padecen hambre. Inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas. Y multiplique los frutos de la tierra. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Para que el Señor que consagró con su ayuno los días de la Santa Cuaresma. Bendiga la penitencia de su iglesia. Y la proteja de los ataques del enemigo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Para que cuantos en este tiempo de Cuaresma buscan sinceramente a Dios. Recibamos la plenitud de su perdón. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Para que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día. Fecunde muchas veces nuestra vida árida y seca. Y también podamos que esa palabra de Dios produzca fruto de semilla. Y podamos comer y compartir tantos beneficios que el Señor nos ha regalado. Roguemos al Señor. De lo pedimos Señor. Para que en este tiempo de la Cuaresma aumente nosotros Señor su gracia. Y así podamos orar desde el corazón con palabras sencillas. A veces sentimos que no oramos al Señor. Pues hoy el relato del Evangelio de Mateo nos propone esa oración que nos une, que nos hermana como es la oración del Padre Nuestro. Si no tiene más palabras que decirle al Señor en este día y en su vida. Pues reza esa oración del Padre Nuestro. Que salga de su corazón. Para que nuestra vida sea una vida llena de sencillez, de humildad y de la gracia y del amor de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Les invito a que en un momento de silencio también presentemos aquellas peticiones, necesidades, acciones de gracias. Que están en lo más profundo de nuestro corazón. Dios Todopoderoso y Eterno. Escucha las oraciones de tu pueblo. Perdona sus pecados. Y purifica su espíritu para que cuantos con amor observan las penitencias cuaresmales. Obtengan la paz y la misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso y el amor. 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 No solo el vino y el pan. Que venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. entregamos nuestro ser como lo hizo María que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor y Creador Todopoderoso los dones que hemos recibido de tu generosidad y convierte el pan y el vino que nos has dado para nuestra vida cotidiana en sacramento de salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tengo levantado temo gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados nos hacen imitadores de tu generosidad por eso con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder, el honor y la gloria santo es el Señor santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder, el honor y la gloria santo es el Señor y la gloria wood, el honor y la gloria santo es el Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Rosana, 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 oh Señor Rosana, 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 oh Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo Tomen y coman todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte y logramos tu resurrección en este Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte y de estar en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra Nuestra Señora de la Merced, con San José su Esposo, los Apóstoles y los Santos San Pedro en Olasco, San Juan Pablo II, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia aquí reunida y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con los vestidos Como hijos e hijas de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo De mi piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo De mi piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Señor, no sé digno de que entres en mi casa Este es Jesucristo, el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor, no sé digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Señor, no sé digno de que entresen Dios está aquí, está aquí Tan cierto como el aire que respiro 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 Tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Le puedes sentir adorado en este mismo instante, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes constar que ese problema que viene, Jesús está aquí y si quieres le puedes seguir. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Tan cierto como que le canto y me puedes oír. Tan cierto como que le canto y me puedes oír. Oremos. 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 Lo que hemos celebrado, llevémoslo a nuestra vida y pongámoslo en práctica. Pueden ir en paz. Que pasen todos una feliz y santa noche. Amén. 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 Amén.